Bueno, estamos de camino hacia uno de mis parques favoritos, Universal, Harry Potter. Así que ya vamos de camino y como es en la mañana, estamos un poquito dormidos, pero miren por ejemplo. Y yo voy manejando, son 3 horas de viaje, así que nada, nos vemos allá. 3 días después. Llegamos mi gente, volando. Y también se la fiesta. Y también se la fiesta. Llegamos al mundo de fantasías. Ya es oficial, estamos adentro. Ya es oficial, estamos adentro. Vamos adentro. Mundo de fantasías. 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 Mami, si vienen al universo, tienen que pasar siempre con... Mami, la amo mía. driven sumelan gampas. ¡Bah! 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 ¡Estamos! ¡Bah! ¡Muriendo los de hambre ahora mismo en este instante! ¡No hay pizza! ¡En todo el universo! ¡No hay pizza! Bueno, fuimos a un lugar y no encontramos nada, pero vamos a ver si aquí encontramos algo. ¡Por lo menos sorpresa! No sé qué es, pero... ¡Bah! 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 Hoy estamos en el tren de Harry Potter. El camino va hacia el próximo. Estábamos llegando a donde queríamos llegar. La parte importante de este parque. Bueno, los cinco veníamos, ¿verdad? Justo en el parque, pero... Yo me quedé como que vi a todo algo. Y me dejaron. Por lo normal, la tirpación no tan brutal. Estamos bien. Bueno, cienciones, acabamos de salir de Universal Studios. La verdad que la pasamos increíble. Estamos cansados. Y tenemos que viajar ahorita tres horas de vuelta a Miami. Espero no quedarme dormido. Como... Acá mi amigo Joel. Chicos. Chicos. Queremos un último. Gracias. Gracias. ¡Gracias!